aquí estamos en venidor la federación cuando propuso que me fuese al mundial llegamos a bueno un consenso rápidamente desde ir al mundial y de ayudar a la selección española y hablamos de volver y así lo hemos hecho sí que verdad que la federación tenía interés de que me quedara en la federación pero bueno mi palabra y mis condiciones eran de ir siempre que pudiese volver y aquí estoy estoy demostrando que soy un hombre de palabra que siempre lo he sido fue cuando entró en el cargo fue todo de palabras no había contrato por medio cuando en la llamada de la federación para el mundial aún estoy sin firmar el contrato y bueno no tengo un problema que damos el contrato firmado digo no tengo un problema firmamos antes de irme porque tenía claro que iba a volver más allá de tener contrato no firmado sabía que mi sitio estaba aquí que mi sueño está aquí que mis ganas y mi ilusión están aquí y bueno y aquí estamos intentando hacerlo lo mejor posible bueno son dos situaciones parecidas cuando futbolistas del sevilla muy joven tuve que salir no porque yo quisiera sino porque el club lo necesitaba y estaba en un momento delicado y bueno y pasaba porque yo fuese parte de la solución ahora ha sido también igualmente una salida precipitada que se ha puesto encima de la mesa pero con la única diferencia que aquí he podido elegir yo y elegido quedarme en el sevilla y cuando fui futbolista no pude elegir yo elegir quedarme aquí en el sevilla pero la elección la tomó otra persona o la tomó el club y no me pude quedar así que lo tenía muy claro que iba prevalecer por encima de todo las ganas de estar aquí mi compromiso y bueno siempre se me quedó esa espinita de tener que irme así que ahora me la he quitado quedándome en el sitio donde donde yo quería estar contento y feliz de estar vinculado siempre a la selección española cuando eres jugador lo vives de una manera especial el sueño de cualquier futbolista representa los colores de tu país y ahora en otra faceta pero también muy realizado muy comprometido ayudando a los futbolistas a todo el entorno y bueno hemos intentado hacer un gran papel y bueno esperemos que otra vez será es un camino que hemos emprendido juntos bueno cuando aparece aparece todo pues sobre todo para que yo hablamos tranquilamente y profundamente porque hace un año hablamos para entrar en formar parte de la disciplina de sevilla como entrenadores luego se van las cosas se van van aconteciendo sobre la marcha y bueno nos centramos los dos y hablamos de emprender un nuevo camino una nueva parcela y el compromiso con él me hacía de llevarlo a cabo de no distraernos en nada y de seguir aquí hemos emprendido este camino juntos los dos y esperemos que por mucho tiempo y la figura máxima digamos que es guaquín caparrot y tanto pago vallardo como yo estamos pendientes de de todo lo que supone traer futbolista a ver futbolista el equipo sobre todo que el equipo esté cómodo que el equipo no no piense en nada que no sea el terreno de juego que esté cómodo y sobre todo que desarrolle y se prepare realmente para lo que tiene desarrollar que los problemas ajenos al fútbol no le afecte ni al entrador ni al equipo un proyecto ilusionante un proyecto que lleva mucho tiempo intentando de desarrollar así que estamos feliz estamos contentos estamos esperando que esto todo salga bien y bueno poco a poco puede ir creciendo bueno sobre todo es inquieto es una persona inquieta es una persona trabajadora una persona muy constante una persona que exige mucho y que tiene una ilusión tremenda entonces creo que son cualidades para estar en el sevilla esperemos que el sevilla le dé la oportunidad de crecer que nos hará crecer a nosotros también y bueno que desarrolle todo el potencial que tiene que será bueno para todos si tienen que ser señas de identidad nuestra no creo que nos sintiéramos cómodos si no es de esta manera que haya canteranos que sean parte del equipo que sean importantes y de poco a poco porque esto no es de ya para allá sino en poco a poco en el paso de los años que el equipo sea muy reconocido por gente de la casa por gente de la cantera por gente nuestra y que bueno que los valores lo llevan desde pequeño y bueno lo transmitan el primer equipo